Continuamos con Basta de Chachara con estas imágenes del Palacio Legislativo. Está nublado en Montevideo, pero de vez en cuando sale un rayito de sol, así que aprovechémoslo y disfrutémoslo. Y si hablamos de disfrutar, les tenemos una invitación para que ustedes puedan estar disfrutando, porque estamos hablando con Lázaro Cócaro, cantante de tango, que vamos a estar celebrando a Carlos Gardel, porque en el mes de octubre de 1933, Carlos Gardel realizó su última gira por Uruguay, presentándose en Montevideo, Mercedes, Paysandú, Salto y San José. Y este Celebremos a Carlos Gardel, mucho tiene que ver en estos 90 años de la última gira que Gardel realizó por nuestro país. Así que recibimos y agradecemos a Lázaro por acompañarnos. Bienvenido. Ana Laura, mucho gusto. Muchas gracias por recibirnos nuevamente aquí. Y sí, celebrando a la figura de Carlos Gardel, como bien decías tú, en 90 años de esa última gira muy emblemática para la carrera de Carlos Gardel. Llega un Carlos Gardel muy consagrado universalmente en el 33. Recordemos que él fallece en el 35. Pero para ese entonces, en el 33, Gardel ya era una figura universal. Y bueno, esta gira tan postergada de Gardel, que era como un pendiente que tenía él, porque tiene muchos amigos uruguayos, compositores, músicos, autores y amigos de la vida misma. Y bueno, y pudo realizarla. Es algo no muy común en la carrera de Gardel, de realizar una gira por el interior de alguno de los países. Se dio únicamente aquí, prácticamente en Uruguay. Y hoy, 90 años después, también tiene lo que ver, porque se está celebrando de alguna forma. Y nos hablaba sobre todo de un concierto en particular, en un día, en un horario, que mucho tiene que ver con lo que sucedió en el 33. Exactamente, porque para esta misma fecha, el 27 de octubre de 1933, él se presenta en el Teatro Politeama Colón de la Ciudad de Mercedes, que hoy es el Teatro 28 de Febrero, el mismo edificio. Entonces vamos a estar presentándonos con este espectáculo, que es la guitarra de Gardel, a la misma hora, con el mismo repertorio, y en el mismo lugar, 90 años después. Increíble. Así que... Eso va a tener una magia particular, totalmente disfrutable. Así que recordemos, estamos hablando de que el viernes, este viernes, 27 de octubre, a las 20 y 30 horas, en Mercedes, en el Teatro 28 de Febrero, se va a estar haciendo este espectáculo, que tendrá el mismo repertorio, en el mismo día, en el mismo horario, pero 90 años después de lo que hizo Gardel. Y con una formación de guitarras, que es bajo el liderazgo de Rodrigo Albornoz, que es miembro de la Academia Nacional del Tango de Buenos Aires, junto a Mariano Escobar y Pablo Suárez. Ellas son la formación de guitarras, Lázaro Cócaro cantando. Es también una... muy similar a lo que se presentaba ese día en los teatros de Uruguay, ¿verdad? Así que nosotros estamos muy contentos y estamos realizando una gira. También vamos a hacer unas presentaciones aquí en Montevideo. Claro, porque eso va a estar pasando el viernes, pero nosotros podemos invitarlos para que mañana mismo, miércoles 25 de octubre, también se puedan acercar a las 19 horas en la Fundación Verde. Exactamente, que es Avenida 18 de Julio y Pablo de María, allí, puntual, a la hora 19 comienza. Es el mismo espectáculo que se va a estar realizando en Mercedes, un repertorio más acotado. Sí, la verdad que tenemos un repertorio bastante amplio, porque ya hemos venido trabajando el año anterior, también, oportunidad que estuvimos por aquí también. Sí, recuerdo perfecto. Con la primera parte de Gardel, digamos, con el periodo acústico, después la parte del 33 ya sería donde aparece el micrófono y el repertorio cambia también. Claro. Entonces, para la gente que nos vio el año pasado, saber que hay un repertorio nuevo. Y, bueno, también vamos a estar presentándonos en el Rincón de Silverio. Eso va a ser el jueves, 26 a las 21 horas. A las 21, 21 a 30 horas, así es. 21 a 30, perdón. Y, bueno, y ahí también es un poco más relajado. Vamos a hacer algunas cosas de Zita Rosa. Esta formación de guitarristas son muy melómanos y adoran a Zita Rosa. Y, como vienen desde el otro lado del charco, quieren hacer cosas de Don Alfredo y también. Entonces, por ahí va a ir. La gente quiere escucharlas. Claro, también. No va a ser un repertorio referido a lo de Silverio, ¿verdad? Sí. Exclusivamente de Gardel, sino que vamos a hacer un paseo por el mapa musical uruguayo y de sus compositores. Así que vamos a repasar un poquito de esta celebración a Gardel en este octubre tan particular en donde se conmemoran los 90 años de la última gira que Carlos Gardel hizo por nuestro país. Invitarlos, entonces, que mañana miércoles 25 de octubre vayan hasta la Fundación Verde allí a partir de las 19 horas, puntual. Puntual. Muy bien. Después, si no, el jueves 26 de octubre a las 21 a 30 horas tendrán la posibilidad de disfrutarlos en el Rincón de Silveiro. Ahí sea con un repertorio no solamente de Gardel, sino también de Alfredo Citarroza para disfrutar. Y quedan, además, las otras localidades donde se presentó Gardel. Claro. Que las vamos a retomar en una segunda entrega de este proyecto que lleva adelante Pulpería Alparral. Elisa Costa es la productora, la gestora cultural. Es decir que nos pueden buscar por las redes allí, se van enterando oportunamente. ¿Cómo los buscan? ¿Por qué? Pulpería Alparral. Pulpería Alparral. Perfecto. Ustedes los buscan ahí para estar... Porque saben que esta primera parte, entonces, Lázaro, está terminando el viernes, 27 de octubre, a las 20 y 30 horas, como decíamos, allí en el Teatro 28 de Febrero en Mercedes. Pero esto después viene una segunda parte. Porque Gardel siguió viajando, hizo Montevideo, hizo Mercedes, Paisandu Salto y San José. Exactamente. Eso viene en una segunda oportunidad, por eso síganlo en las redes. Y cuando esté todo esto organizado, los esperamos para que nos lo cuenten y invitar a los televidentes. Y traemos algún presente de allí que sabemos que... Yo quiero decir que la vez, no quiero dar nombres de compañeros porque no quiero poner en evidencia a nadie, pero la vez anterior que vino Lázaro y vinieron de la Pulpería Alparral, trajeron un obsequio, un vinito de miel, un rico, que fue muy bien recibido y el compañero lo recuerda y lo agradece. Así que no vamos a decir más nada por las dudas, para no comprometer a Sebastián. Ay, digo al compañero. Me resta agradecerle, siempre tan amable para ofrecernos estos espacios de difusión. El placer es nuestro y qué más lindo que poder celebrar al gran Carlos Gardel en esta oportunidad de estos 90 años de su última gira por nuestro país. Felicitaciones por el trabajo y a disfrutar estos días que vienen. Muchas gracias, Ana Laura.